Encontrar ayuda para muchas personas también, como es que han comenzado una nueva vida en paz y tranquilidad. Mi mamá fallece a los tres años. Después de eso, mi papá no, de una manera u otra no se hace responsable de vivir mi hermana. Tengo una hermana, y con esta hermana en la que estoy viviendo ahorita. De mi hermano no sé nada, y mucho menos de mi papá. Después, se da la oportunidad de que entre a una institución hace menos de un año. Salgo de esa institución para entrar a otra. Y después de esa, entró nuevamente al ámbito familiar. Es la historia de Isaac, un joven que no ha tenido una vida fácil, pero que gracias al programa Espere, ha encontrado la tranquilidad interna. Se trata de la Escuela del Perdón y Reconciliación. Un taller llevado a cabo en 14 países, creado en la Universidad de Harvard, por el sociólogo colombiano Leonel Narváez. Entonces, lo que hace este taller es que restaura tres áreas del ser humano que se ven afectadas por las ofensas o la violencia. Y estas tres áreas son la seguridad, el sentido de vida y la sociabilidad. Entonces, este taller lo que hace es restaurar estas tres áreas, en este caso en el adolescente, y estas tres áreas son indispensables para que el muchacho se pueda desarrollar adecuadamente en la vida. Este taller es impartido en el Centro Cultural Loyola, en Monterrey, para el público en general, pero la Asociación Pequenos Gigantes busca llevarlo a los jóvenes habitantes de casas hogares. Y como los muchachos que tienen alrededor de 15 y 16 años, que viven en casas hogares, están a punto de reintegrarse a la sociedad por la edad, porque las casas hogares no tienen a veces la capacidad para atender a muchachos de estas edades, en este taller la idea es darles herramientas para que ellos puedan integrarse de una mejor forma a la familia, a la cual el gobierno decida que deben de dirigirse o integrarse, o a la sociedad o alguna otra institución que los va a acompañar en ese proceso de reintegración. El Centro Cultural Loyola le solicita un pago de 900 pesos por adolescente. Actualmente existen alrededor de 400 adolescentes dentro de 40 casas hogares en Nuevo León. Claramente la tarea es difícil, pero usted puede apoyar. Si desea hacer un donativo, esto es la cuenta de ayuda. Es en el Banco Banamex el número de cuenta 4238-0028-772. Ellos le estarán agradecidos. Monterrey, la casa de todos.